Era una tarde caliente, húmeda, una masa oscura, compacta, avanzaba lenta, bajando hacia el centro y luego bifurcándose entre distintas ramas, calles y veredas. Inundando todo el centro de la ciudad, trepando árboles, rodeando casas, diferentes, demasiados, millones de bichos eran los que estaban ahí, invadiendo nuestro mundo. Nuestros niños, nuestros hogares. La invasión había comenzado. Se los advertí. Pero nadie me creyó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!